Hola mochileros, acabamos de terminar ahora un trekking de unas tres horas por la selva amazónica. Estamos a punto de irnos en la barca, podéis ver lo sudado que estoy. Hemos visto todo tipo de insectos, hormigas venenosas, también un árbol que tiene propiedades medicinales para curar o por lo menos tratar la malaria. Dos diferentes tipos de árboles de acaí, que es una de las frutas amazónicas, uno de los frutos con el que la gente hace una especie de zumo para acompañar la comida.